Hola, se acerca nuestro congreso y hemos preparado un evento con los más altos estándares de calidad. Un evento específicamente diseñado para ustedes con profesionales internacionales, con tres cursos de suma importancia y con cuatro eventos sociales de los que esperamos ustedes participen. A continuación verán el paso a paso de la inscripción. Ingresamos a la página de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, luego al link de congreso. Estando allí vamos a encontrar formulario de inscripciones y pagos online. Este nos direccionará a la página específica de inscripción. Vamos a inscribir su número de cédula para poder ingresar. Una vez hecho esto, si usted tiene un código de invitación por un laboratorio, aquí debe colocarlo. Y si usted ya ha sido inscrito por algún laboratorio, es importante que edite todos los datos que se encuentran acá. Es decir, asegúrese que su teléfono, correo y dirección sean correctos. Una vez esto esté completamente lleno, usted podrá avanzar al siguiente pantallazo. En este caso, la persona que se inscribe es colombiano y no es miembro de la asociación ni tiene patrocinio de algún laboratorio, por lo cual el valor de la inscripción se verá reflejado aquí abajo. Avanzamos, pero como ven, es necesario que se acepte la política de privacidad. Una vez avanzamos, nos encontramos con los cursos que tenemos disponibles. En este caso, Neurociencia y Presentaciones Efectivas, Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud aplicada a Nutrición Humana. Cada uno de estos cursos, en el caso de no asociados, tiene un valor de 50 mil pesos y para asociados de 30 mil. Vamos a escoger alguno de los cursos que será cargado a la cuenta que tenemos a continuación. Le damos clic en Siguiente. Y por último, encontramos la carrera. Es importante que este año el kit será entregado a su casa a las primeras 200 personas que decidan llevar el kit. Este tiene un costo por los gastos de envío de 15 mil pesos. La carrera es abierta, todos pueden participar. Lo único que tiene costo es el kit. Yo decido si lo hago con kit o no. Si decido hacerlo con kit, me pide la talla de la camiseta, la cual yo escojo. Y aquí se carga el total de la cuenta y de esta forma realizamos el pago. Una vez realizado el pago, ustedes recibirán un correo electrónico confirmando que sean inscrito adecuadamente al congreso. Recuerden que estos pasos lo pueden hacer inclusive si un laboratorio los ha inscrito. Pueden ustedes ingresar, actualizar sus datos, es de suma importancia. Revisar e inscribirse en alguno de los cursos e inscribirse en la carrera. Inscríbanse en la carrera y pidan su kit. Esta es la camiseta para este año que tendremos para los participantes que se inscriban en el kit y la medalla de participación. Los esperamos. ¡Gracias!